Y otra vez, son cristales, con más sabor, a bailar con alegría. Cuando te conocí, locamente me enamoré, prometí de quererme, yo todo te creí. Cuando te conocí, locamente me enamoré, todo, todo te creí, al final solo me quedé. Y para el ingeniero de sonido, para Beli Sandoval, la familia Sandoval, con alegría, con alegría. Cuando te conocí, locamente me enamoré, prometí de quererme, yo todo te creí. Cuando te conocí, locamente me enamoré, todo, todo te creí, al final solo me quedé. Para qué haberte querido, para qué haberte amado, si no fuiste tan sincera, mejor sería olvidarte. Para qué haberte querido, para qué haberte amado, si no fuiste tan sincera, mejor sería olvidarte. Cuando te conocí, locamente me enamoré, prometí de quererme, yo todo te creí. Cuando te conocí, locamente me enamoré, todo, todo te creí, al final solo me quedé. A bailar y a gozar, para la gente de Otón, la familia Paquingo, eso, eso, y la familia Pineda, que baile goce. Para qué haberte querido, para qué haberte amado, si no fuiste tan sincera, mejor sería olvidarte. Para qué haberte querido, para qué haberte amado, si no fuiste tan sincera, mejor sería olvidarte. Para qué haberte querido, para qué haberte querido, para qué haberte amado, si no fuiste tan sincera, mejor sería olvidarte. Y para la gente de Pibuji, ¡collegría! Gracias. Gracias. Entonces, ya gesché. Gracias. Gracias.